No me voy a meter en eso porque le dais una vuelta, le dais una vuelta tremenda. No, es bonito, ¿no? No dejan de ser halagos. Hombre, sí, claro. Faltaría más, encima, que no nos respetáramos. Admiro mucho el trabajo que hacen los dos y la verdad que es un grandísimo profesional. Se está preparando para salir ahora al Masterchef y también está estudiando arte dramático. Es un tipo encantador y muy preparado, estudia mucho. ¿Te gusta el yerno que ha elegido tu hija? A mí me... Adoro a mi hija y adoro que sepa elegir bien. Tiene siempre buen gusto. Una pregunta, Marilola, rapidísimo. Una pregunta, hablando de tu hija. Somos jóvenes, dejadles en paz, que estas cosas... No os inventéis cosas. No adelantéis porque sois muy casamenteros y tenéis una cultura un poquito rancia en ese aspecto. Bueno, no hay que generalizar tampoco, ¿no? Yo creo, pero bueno. Sí, lo digo en general, para no puntualizar.